Hola, os sigo mostrando este pregonsai de cerezo. Es un cerezo de fruto de cereza bicolor. Una cereza que es amarilla con tonalidades rojizas y que suele florecer todos los años. Y este año ha conservado ya casi al final del periodo de maduración cuatro frutos. En la base del tronco de este cerezo he dejado lo que se llama una rama de sacrificio que sirve para que en esta zona del tronco, en la zona baja del tronco, situada en el patrón o portainjertos, el árbol engrose. Estas ramas que se pueden dejar en nuestros árboles sirven para que haya una mayor circulación de savia en esta zona y ensanché lo que es la base del tronco o la zona donde está situada. Después de un tiempo ya podremos podar esta rama cuando creamos que tiene un diámetro considerable el árbol y que ya está a nuestro gusto. Ya pronto comeremos estas cerezas a las cuales estáis invitados virtualmente. Los cerezos son árboles que tienen que estar en macetas bastante grandes dado el tamaño que van a tener en un futuro. Suelen ser árboles de metro y medio en bonsai y son muy apreciados tanto por la flor como por sus frutos. Tenemos que tener mucho cuidado con la poda pues es un árbol que cicatriza muy mal y la poda de estructura tendríamos que hacerla en otoño e invierno y en verano haríamos una poda verde a la mitad de las ramas. Dejaríamos la mitad de las ramas de este año a las ramas verdes que después se limificarían en invierno y producirían frutos en la primavera siguiente. También podéis aportar de vez en cuando al árbol aparte del abono orgánico o químico el sulfato de hierro. Es un sulfato que normalmente viene en forma de granos se disuelve bien en agua o se pone en la base de la tierra por encima de la tierra y a base de riegos se va diluyendo y esto va a aportar hierro y magnesio y otros microelementos que van a hacer que el árbol se haga más fuerte y coja un color más verde porque el hierro incide sobre todo en la fotosíntesis y en la clorofila. Va a hacer que el árbol esté más sano y con un verde más intenso. Y va también a hacer más fuerte el árbol y a prevenir y fortalecer sobre posibles infecciones fúngicas o de insectos. Bueno, espero que os haya gustado el reportaje del cerezo y veis que tiene un aspecto bastante agradable con sus cerezas y solo está picada de algún insecto pero en general su estado es bastante bueno. Espero que os haya gustado el vídeo estos dos vídeos y me despido hasta el próximo reportaje. Hasta pronto.